No sé si es you con your. No, mi hijo, ahora sí se drogó. Me permites elaborar. ¿Vas a elaborar queso, suero, mantequilla o qué? Elaborar, desarrollar la idea. To elaborate en inglés. Imposible que se le quite los ridículos. A pesar de que las palabras you and your en sí se parecen y ciertamente están relacionadas, tomar un your como un you nos va a hacer cometer errores inevitablemente. Y te voy a explicar por qué. Cuando nosotros decimos your, nos estamos refiriendo a algo que te pertenece a ti, la persona que me escucha. Pero no necesariamente eres tú. Cuando yo digo your brother, your brother es un hombre. Un hombre es he. Sí, tiene que ver contigo. El hermano es tuyo. Probablemente estoy describiendo cosas que tienen que ver con tu vida. Pero no estoy hablando de ti. Cuando digo your brother, estoy hablando de un hombre. Un hombre es he. Por lo tanto, si voy a conjugar el verbo to be, voy a decir he is. Si tomo el your como un you, entonces diría your brother are. Y ahí es donde se topa cada uno con el error sin percatarse. Cuando digo your sister, sí, estoy hablando de tu hermana. Tiene que ver contigo, pero no estoy hablando de ti. Si voy a usar el verbo work, entonces contigo digo you work. Pero con tu hermana debo decir your sister works. Porque tu hermana, a pesar de que sea tuya, es una mujer. Una mujer es she y con she el verbo work debe llevar ese. Si yo asumo que your y you son siempre lo mismo, entonces voy a conjugar probablemente para you y voy a cometer un error que no me esperaba. A este punto ya descubrimos que your brother esconde un he, your sister esconde un she. Y de la misma manera puedo decir your house y eso esconde un it, con jugo para it. Y si quiero hablar de tus zapatos, digo your shoes y eso esconde un they. Porque para objetos en plural usamos they. Por eso decimos your shoes are nice. Usamos are porque viene de un they. Si te gustó este video, compártelo para que otros no cometan este error. Chao. De verdad que la ridicule no tiene rímites. Ya sabes. Tu herpes on el de un hermoso que envía.